Hacemos portafolios privados para inversores privados a corto, medio y largo plazo. Corto lo consideramos unos 3 años, el medio plazo lo consideramos de 3 a 6 y a largo de 6 en adelante. Pero quedaos con este número, que es lo importante. Lo que el vino de lujo hace desde 2005 es un 15% por año, de un 10 a un 15. ¿Vale? Sin fallo. Entonces, no lo digo yo, lo dice el IBEX, que es el índice de los 1.000 vinos más caros más deseados y el índice que básicamente pone el precio al vino, ¿vale? Porque esto es un mercado que no nos olvidemos, es oferta y demanda. No tiene casi ninguna correlación con otros mercados y es simplemente porque es un producto físico, un asset tangible y no tiene correlación con otro, pues con un tuit de Elon Musk, con un tuit de Donald Trump, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto es lo que influye ahora en los mercados. Esto es oferta y demanda. Me quedan 3 botellas, las quieren 15. ¿Qué va a hacer el precio? Pues subir.